Se que lo hago todo mal, para eso no tengo cura Se que no existe pomada, pa' todas mis quematuras Se que en eso de ganar, teníamos las de perder Pero mira que bien va, después de tanto caer Bebo diez copas de más y llego tarde cada fin de Aunque acabas de llegar, yo creo que ya tengo que irme Son piratas de ciudad, los de mi lado nunca se rinden Superando cada crisis ya desde antes de los quince Ha pasado veinte años, desde que llegué a este juego Y me siento como pole, defendiendo mi terreno Yo me veo tan pequeño, pero dentro tengo fuego Mi pelea es con mis monstruos, y con mi puta ansiedad Más de mil apuestas perdí, menos cuando lo hice por mí Recuerdo que me prometí, si siguen ladrando es consigo yo aquí Bebo diez copas de más y llego tarde cada fin de Aunque acabas de llegar, yo creo que ya tengo que irme Son piratas de ciudad, los de mi lado nunca se rinden Superando cada crisis ya desde antes de los quince Bebo diez copas de más y llego tarde cada fin de Aunque acabas de llegar, yo creo que ya tengo que irme Son piratas de ciudad, los de mi lado nunca se rinden Superando cada crisis ya desde antes de los quince Bebo diez copas de más y llego tarde cada fin de Aunque acabas de llegar, yo creo que ya tengo que irme Superando cada crisis ya desde antes de los quince Son piratas de ciudad